La gente de Youtube, les habla la mano de Perón, si Le pintó a grabar dos videos en un día, estoy como loco Hoy vamos a comprar un pimentero Bien poronga nacional De los bazares chinos, esto de mierda Que no tiene ni marca ni nada, que mirá, ya Vemos que es una chapa bastante poronga, esa cuchilla no tiene pinta de cortar una mierda Y me salió como mil doscientos pesos Y esto es un pimentero de la re concha de tu hermana Repijudo Y mirá, esto es uno viejo, pero esto me lo regaló mi novia Pero, mirá, esto es de Bigfield Que es una marca, es una marca de palitos de batería Si, nada que ver, esto debe ser recontra viejo Dice, Lifetime Warranty USA O sea, esto es de Estados Unidos básicamente O sea, una colza de la concha de tu hermana Veamos, primero y principal, esto Ahí hago así, mirá, me está cortando una mierda Y eso es lo que sale cuando Trituro algo, ¿no? ¿Ves? Ahí estoy haciendo un poquito de fuerza Y sale esto Muy bien Limpiamos un poquito La pimienta, que es una rapija Esto es lo que sale con el pimentero este Con una sola mano, no sé cómo voy a hacer, pero bueno Bueno Claramente esto es una mierda No, no sé si lo que sale con el pimentero este